La tormenta Dorian, Maribel Meléndez Fontán, con la información. A casi dos años del paso del devastador huracán María, el pueblo de Puerto Rico revive las experiencias y preocupaciones experimentadas durante esa emergencia. Sin embargo, la gobernadora Wanda Vásquez Garcet aseguró que el gobierno está mejor preparado, que cuenta con un plan de contingencia para dar una mejor respuesta en caso de otra emergencia. El paso cercano de la tormenta Dorian por la zona suroeste de Puerto Rico mantiene atentas a las autoridades. Quiero informarle al pueblo de Puerto Rico que hemos firmado una orden ejecutiva declarando una emergencia a nivel local. Esta orden ejecutiva la he firmado con el propósito de que todos los jefes de agencia, incluyendo la Guardia Nacional, se preparen y desplieguen todos aquellos recursos que tengan para ayudar a nuestro pueblo a prepararse de ocurrir una emergencia. La primera ejecutiva, Wanda Vásquez Garcet, aseguró que la experiencia de María es una lección aprendida y que el gobierno está mejor preparado para enfrentar una emergencia. El huracán María ciertamente nos sirvió de lección y a casi dos años después de su devastador paso, hoy podemos decir que estamos mucho mejor preparados ante esta situación. Cuestionado sobre la fragilidad del sistema eléctrico, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica aseguró que cuentan con 121 millones de dólares en inventario, acuerdos colaborativos con utilidades de Estados Unidos y con mayor capacidad de generación de megavatios. Sin embargo, la rapidez del restablecimiento de la luz dependerá en gran manera de que no se vuelva a afectar el sistema de transmisión. Pero si eso no se cae, pues entonces lo que quedaría de resolver es el sistema de distribución que es el que queda cerca de tu hogar. Ese sistema es mucho más sencillo de resolver porque no necesita helicópteros, brigadas de dos y tres personas pueden ir a resolverlo. Tenemos gente, es más fácil de llegar por tierra. Vivienda cuenta con 360 refugios alrededor de toda la isla. El Centro de Operaciones de Emergencias se mantiene en contacto con los alcaldes del suroeste, donde se espera haya mayor concentración de vientos y de lluvia. La cantidad de lluvia que dejan estos sistemas no depende de la intensidad, no depende de si es una tormenta tropical o un huracán, depende de la velocidad de traslación, de qué tan rápido o qué tan lento se mueva cuando pase por el área. Este martes el gobierno mantendrá sus operaciones en horario regular y habrá clases hasta la una de la tarde en el sistema público de enseñanza. La gobernadora hizo un llamado a mantener la calma. Quiero que sentan tranquilidad, que dentro de la emergencia y sus planes particulares, los ejecuten, los lleven a cabo. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán. Las próximas 24 horas serán determinantes para la alcaldesa de Salinas decidir si la Escuela Superior Carlos Colón Burgos servirá como refugio desde el miércoles a las 9 de la mañana, tomando en cuenta que en su municipio todavía hay unas 400 familias viviendo bajo tordos azules y en zonas de alto riesgo, como el sector de la playa.